Con cariño, con cariño. Dinos, por favor, ¿cómo te sientes ahora después de que ya terminó la Casa de los Famosos y que pues todo se movió, todo, ha habido lágrimas, risas? Cuéntanos tu experiencia. Entonces, un poco de todo, ha habido lágrimas, ha habido risas, ha habido buen rollo, ha habido días difíciles, de todo un poco, adaptarse de nuevo está complicado. Oye, si a nosotros te conocemos porque te hemos entrevistado, yo lo digo de verdad, yo sé que eres un buen ser humano, un buen artista, honesto, siempre nos lo has dicho. Yo sé que se va a que aprovecharas estas cámaras, a lo mejor para decir a toda esta gente, que repare a tanto que es un juego que tú. Yo ayer se lo he dicho a todo el mundo, le he dicho a la gente que ha lanzado el hate, le he dicho que me disculpen, que realmente nunca fue mi intención hacer un juego que lastimara a nadie. Entré en un juego en el cual a veces me fue imposible evitar, pero es parte del juego que a veces caes en eso, porque todo te condiciona a eso. Es un juego muy estresante. ¿Fue para bien o para mal tu participación? ¿Cómo viste? Ahorita ya al final. Yo creo que para bien, porque si algo sí me queda claro es que cada competencia mía, todo el mundo estaba pendiente a ver si yo perdía. Así que el rating se mantuvo gracias a esa competencia también, así que creo que para bien. ¡La liebre! Todo el mundo quería atrapar a la liebre. Oye, ¿qué sigue después de esto? Hay un mar de castings y de audiciones que han llegado, así que este mes ya se podrá anunciar próximamente. ¿Qué viene? ¿Has pensado a lo mejor sacar alguna canción de la liebre o alguna marca, oreja, no sé, merchandise ahí? Tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. El tema de la liebre es cuanto me echó aislas, está muy utilizado. Tenemos a Bonzón y a Mil, pero veremos qué se puede hacer. Algo seguramente se puede hacer. Oye, usted a Monterrey, y sé que te fue bien. ¿Qué te haces de girar en medio? ¿Tú lo de medio? Cuéntanos. Pues la pasé muy bien. Estuve haciendo un tour de medios muy agradable, muy amigable. Entonces me sentí muy a gusto en Monterrey y siempre me han tratado muy bonito. Por otra parte creo que Agustín también salió. Agustín yo creo que fue el que salió menos raspado, ¿no? De todo este fenómeno. Y sé que es tú, amigo. Sí, sí, yo creo que, yo creo que, no sé, a todos nos ha llovido por un lado diferente, pero a todos nos ha llovido. Bon, realmente yo sé que tú tienes una amistad, hay una amistad ahí entrañable, pero pues, ay, dime si diré que de pronto se dice que tú puedes ir a los familiares o la gente de la familia. Yo hablé con ella, yo le pedí disculpas, yo reconocí que me equivoqué y entiendo toda la reacción que puede tener ella, pero yo creo que el tiempo quizás nos puede ayudar a animar asperezas porque todos nos equivocamos en un juego que se trataba a veces de desesperarte. Entonces en la desesperación uno comete muchos errores, yo cometí los míos, le pedí perdón, ojalá le acepte esas disculpas más adelante. Ese día yo la vi y le pregunté que qué pasaba contigo, dijo que lo que le da bien es que se hayan metido con el físico de las personas, ¿por qué mensaje le mandaría? Yo le pedí perdón por todo, le pedí perdón por todo, de verdad, o sea, uno comete muchos errores. Porque sabemos que finalmente eres un chico resiliente, porque esa es la palabra, ¿cómo será nuevamente ponerte de pie? Porque tú eres un guerrero. Así, así, como estoy ahorita, de pie y enfrentando la situación y saliendo adelante un día a la vez. ¿Entre los otros países? No. Gracias, ya. ¿Lo queremos? Yo sé, igual. Muy bien parecido yo.